Amigos de Locas por el Caradio estamos con un Volkswagen 1994 que se armó en el taller Audio Punch allá en Texcoco Aquí nos van a hablar un poquito del sistema y cómo está configurado Empezamos por la zona debajo del cofre, ¿qué es lo que vemos aquí Víctor? En la parte frontal traemos un procesador Treo de 8 canales Que es el que maneja todo el audio del carro En la parte frontal traemos 4 medios de 8 pulgadas de Open Show y un agudo de 4 pulgadas Se aprovechó para hacer un display para meter ahí los compresores del sistema de suspensión Vamos para la cabina de este escarabajo Aquí vemos asientos, es vinipiel, ¿verdad? Sí, es vinipiel Aquí vemos la unidad principal Este es un modelo Alpine de Undine Y ahora sí, háblanos un poquito de la caja acústica que tiene en la parte trasera Que ocupa toda la parte trasera de este Volkswagen En la parte trasera, en el bajo traemos 4 subwoofers CBR de kicker de 15 pulgadas En 4 cajas selladas de 2.3 pies cada caja Es lo que representa el sistema de subwoofer Alimentado por dos amplificadores 1500.1 de MTX Y eso es un amplificador por par de buffer Ok, aquí tenemos que todavía es un motor 1600 el que trae este Volkswagen Aquí se alcanzan a ver los subwoofers y los amplificadores, ¿dónde están ocultos? En la parte del medio Detrás del respaldo de los asientos Pero los taparon, ¿verdad? Sí, están tapando Ahí están, ahí están escondidos los amplificadores Vemos aquí una batería Son 4 baterías Max Rate de 1200 Amperes Nada más está la vista esta, pero tienes 3 ocultas aparte Ok, y ahí ya está incluida la del sistema eléctrico del vehículo En total son 4 de estas baterías ¿Cableado? ¿Qué tipo de cableado utilizaste? Traemos cableado calibre 0 de la marca Divi Drive Traemos también en la parte frontal un ecualizador audio control con un epicentro audio control Ahí se ve el ecualo Se alcanza a ver también el control externo Aquí debajo del tablero Y ahora sí amigos, pues vamos a dejarlos con un demo Que pongan a sonar este escarabajo para que vean cómo se desempeña Aquí también tiene trabajo en las puertas Háblame de... Háblame del trabajo que se hizo en las tapas de las puertas En las tapas de las puertas hicimos un display para que no se viera ostentoso el equipo de sonido de las bocinas Traemos dos medios de 8 pulgadas con un agudo de 4 pulgadas De la marca War Audio de nuestro amigo Alex de San Luis Potosí Tratamos de hacer un display en una puerta muy limpia Sin nada de botones La jaladera está dentro del mismo sistema de puerta que se armó Y el botón que se encuentra en la orilla es la chapa eléctrica Pequeñito es el botón Es el botón para abrir la puerta Ok Ahí está, esto es obviamente cristales Para el vidrio Y para abrir y cerrar la puerta Traemos una suspensión de aire Armada por nuestro amigo Pillo Carrillo De la Ciudad de México Ahí está la suspensión de aire Y ahora sí, ponlo a sonar por fa Y ahora sí, ponlo a sonar por fa ¡Suscríbete al canal!